Música Tú tienes algo de lobo solitario, ¿no? De delantero que se busca la vida. Esa fue mi mentalidad siempre, ¿no? De intentar hacer siempre lo mismo dentro de la cancha. Nunca bajé los brazos en ningún momento y eso se debe a que desde chico tuve todas esas etapas, ¿no? El de superar todas las cosas que viví desde chico y eso me hace a no dar ninguna pelota por perdida y en el haya me pasaba algo parecido de acá. Era mucho tiki-taka, mucho juego por bajo y yo era malo, bruto, maír, pechar y todo y bueno, adaptarme a todo eso. Hablemos de Cheline, de aquel episodio que se convirtió en un escándalo mundial. ¿Cómo viviste aquel momento? Lo que más me duele es de la forma que se me trató, ¿no? El de decirme que me tenía que ir del mundial. Eso es lo peor. No me podés suspender nueve, diez partidos. El de suspenderme también cuatro meses. El de no entrar a ningún campo de fútbol, eso es lo que más me dolió, ¿no? ¿El sueño completo era llegar a España? Llegar al Barcelona. Me acuerdo que en una entrevista antes de ir al mundial me preguntaron si había posibilidades de venir a Barcelona. Por mi forma de jugar, por mi característica, dije que era imposible venir a Barcelona. Era mi sueño porque fue la ciudad que nos separó a mí y a mi mujer, hoy en día viviendo acá. Mi hija, mi primera hija nació acá. Bueno, era todo redondo, ¿no? Gracias, yo.